la mía vaya explíqueme de chuga como tal el reto de jugar para esto es un reto de los extremos para hacer la demostración el teléfono de los shorts vaya me van a explicar de qué trataba vaya de él es pues el nombre o va a explicar de yo no sé muy bien ahora hola allá va tiene que estar abajo en la nave trabajo sí para mientras toca a ustedes de una porra sí para mientras toca su turno a ustedes ustedes pueden hacer las porras viejo don pepe va a hacer la demostración solo yo soy donde está el teléfono no pues espérate y es del mero limón indio y ya vamos a tener gran cosecha camarada y va a dar una buena cosecha imagina hoy que está empezando y los próximos años sí porque está pichoncito ajá pero segunda pero la primera que se ha hecho poquitos poquitos como un motieste niña porque los trabajadores se les cortaron ajá sí chuga dejémosle dejémosle pues estoy esperando con freno o sin freno con freno con freno sin freno para que lleguen vaya cuando pegue el manito esto es la demostración sin freno ah sí 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 vaya esto es la demostración que no Fíjense bien que eso es lo que tienen que hacer todos, hombres y mujeres No, hasta yo duro más que vos ¡Qué vergüenza, man! ¡A mí! ¡A la paz! ¡Bicho! 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 No pica esa llorona ¡Mmm! ¡Ya tenemos un esmullito! ¡Mirá! ¡Qué cargado está! ¡Bastante! ¡Sí, lo ve! ¡No! ¡Bicho! 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 Es que pensamos le bonito. Haciendo lo que... No me lo tengo. ¡Bicho! 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 A ver con eso, se agarra. ¡Bicho! ese no va a haber codos y lentes porque superman no nada a a a a a a Oh, 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 oh. Oh, oh, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. quien va a llegar más lejos pues cree que no pasa si pasa lo que parece que la soca son lo hace que no pasen ahí va ve mire ve no es que yo me imaginaba así de cabata con cuelte de gato a todos ya no son pruebas solo era una demostración estos bichos son pasmados porque yo ya estoy hablando de equilibrio ellos no quieren ellos no quieren dar igual que la garza así están con la confianza a la cadena de la regla por aquí dejarlo porque ya el río y le van a meter los chicos que el charola puramente me ha tomado de olerlo malo de que trompa y aquí están de ataco ataco mire aquí ve su ratoño a tomar atol si atol con eso se te va a quitar la gripe no no tengo dinero creo que no como que no va a poder pasar mire ve si atro no no pero ven de la banda le están dando, miren nada de tierra le miren la llave el diablo vendado dice que quiere el diablo vendado dice que quiere agua negra agua negra agua negra agua negra agua negra vamos a comer se fue de cara y no que eso joda diablo norma y esa cosa era tu confianza que barbaridad diablo desgraciado que pasó pues quien es don lagarto si eso decía que era campeón a donde a lo que metió a la tercera no, 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 como crees no Ahí va la garza Lo que pasa es que ya es mejor la bicicleta Por eso nos pasan Don Lagarto venga pues Ahorita voy con Asteroide 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 Choco 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 va a quedar más Hasta la emoción les quita a ustedes de evitar Va a decir fe go La besi No la haya por aquí que llueve De cerca no tan lejos Más feo que dolinas 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 Eso es cheroide Hasta allá ¿Cuánto? ¿Cuánto fue $500? ¿Cómo fue pollo? ¿Cómo fue? Yo cuento $500 Si este es Agua negra Pollo A cualquiera que llegue Pero si oigan bien Todos Oigan bien Si no pagan todo Me van a dar $80 otra vez otra vez oye usted tiene que motivar el mr jeta que ahora mr jeta que ahora bueno dale se fue de cara y garza yo tenía fe en boca a los ensayos que ellos que hay